Música Música Papá, listo, una armada, chocón, la patra de Tojaruta Música Música Zóyate, Raúl Morolio Música Y a coche de su cual pasos de vida Música Música ¿Dónde están los aplausos? ¡Ay, cariño, cariño! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Patrimonio cultural y material de la humanidad! ¡Avanzan las tíceras! ¡Con cariño para la mamita María! ¡Buenos cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!